hola qué tal estáis bienvenidos al canal hoy vengo con un nuevo vídeo y con este tutorial que veis aquí con este albumcito y he usado la colección nueva de aluacid la colección se llama celia alice es una fusión y una reedición de su colección y su personaje de celia con el personaje de alicia en el país de las maravillas y la verdad es que ha creado una colección muy entrañable con una paleta de color súper bonita y bueno pues que creo que disfrutaréis haciendo cositas con esta colección tiene un montón de complementos sellitos papeles en amels medallones y todas esas cositas os la muestro en un vídeo anterior que hice con un haul de compras y un unboxing de diferentes cositas así que lo dejaré por aquí linkado para que echéis un vistazo y podáis ver todos los productos que vienen con esta colección he preparado en esta ocasión un albumcito con bastante capacidad fijaos tiene doble lomo y la verdad que pesa lo es suyo con con dijésemos bueno pues como un cierre un tanto especial y la verdad que está lleno de estructuras diferentes y desplegables y bueno ya sabéis que este tipo de algún citos a mí me me encantan y bueno pues que espero que a vosotros también os guste un montón así que nada si queréis pasar un ratito conmigo continuar por aquí para realizar la estructura de este álbum voy a utilizar las siguientes piezas de cartón necesito dos piezas que midan lo mismo y van a medir 20 centímetros por 15 15 centímetros de ancho y 20 centímetros de alto dos iguales luego voy a necesitar un lomo que nos mida 4 centímetros con 4 x 20 centímetros de alto 24 4 centímetros de ancho por 20 de alto luego voy a utilizar dos lomitos que me midan 2 centímetros por 20 2 centímetros de ancho por 20 de alto que es lo mismo en todo el álbum y luego voy a necesitar dos piezas de cartón que me midan 20 centímetros por 14 en esta ocasión de acuerdo 14 centímetros de ancho y 20 centímetros de alto por último para hacer la solapita que cierra esta estructura voy a necesitar una pieza de cartón que mida 4,4 centímetros por 15 esos cuatro centímetros que veis que le estoy dando en algunos lados es porque necesito sumarle el grosor que tenga el cartón el cartón es de dos milímetros o de un milímetro y medio por eso le añado esos milímetros pero bueno en esta ocasión tampoco puede variar mucho de un milímetro y medio a dos así que pero bueno si fuese cartonaje o algunas piezas que tienen que ser más exactas pues si hay que tener más referencia y cuidado con las medidas pero en esta ocasión por eso es explicar esos esos milímetros de más por último la pieza que nos hace falta es de 8 centímetros y medio por 15 centímetros 15 centímetros y 8 y medio vale a esta pieza lo que le voy a hacer es marcarle aquí desde que empieza aquí arriba hasta esta punta 4 centímetros y medio y lo mismo de aquí aquí 4 centímetros y medio veis es lo que me mide desde este punto hasta esta esquinita y luego voy a señalar el centro como me mide 15 centímetros el medio son 7 centímetros y medio y lo que hago con una regla es unir este punto al centro este punto a este centro y lo que voy a hacer ahora es quitarle con el cúter este triangulito y este triangulito para que haga una formita así con pico de acuerdo bueno pues tan fácil como eso pues una vez que tengamos todos estos cartones cortados y preparados voy a deciros la manera que voy a forrar los por aquí ya tengo cortadito los picos que os acabo de decir vale me queda esta esquinita y bueno pues la estructura del álbum en realidad sería así ya tengo por aquí seleccionado los papeles que voy a utilizar y van a ser estos de florecitas blancas con el tono azulito que queda muy bien para la parte exterior este y este para la parte interior a ver que vaya seleccionando para poderos lo decir bien vale este es el uno de los papeles que voy a utilizar que es así tostadito con con rayitas blancas es este no viene en el bloque de papeles grandes sino que es uno de los que vienen de los papeles así sólidos veis y lo voy a hacer para o sea lo voy a utilizar para forrar esta sola pita junto con esta otra o sea que voy a utilizar de este trocito a este trocito me refiero un poquito así vale y lo único que tengo que dejar es un poquito de solapita aquí arriba para hay que está pasando ahora mismo una moto lo que tenemos que hacer es dejar una sola pita por aquí arriba para unirlo luego a la parte posterior ahora lo vais a ir viendo de todas maneras con este otro papel que voy a forrar pues voy a forrar el el lomo central a continuación una de las piezas que me miden 20 x 15 y a continuación uno de los lómitos pequeños de 2 x 20 vale así aquí dejaríamos una solapa y en este extremo también dejaríamos otra solapa o sea que solamente tenemos que forrarlo por arriba y por abajo porque esas solapas tanto a esta parte como a esta es lo que nos va a ayudar a poner luego las otras partes para la otra pieza que nos queda de 20 centímetros por 15 y el otro lomo finito lo voy a forrar con esta hojita de aquí que la muñequita con la margarita veis que buena es con este patrón que sería para la parte posterior por lo tanto aquí no tengo que dejarle ninguna solapita vale lo formaríamos normal porque se la voy a dejar a esta parte del lomo para unirla a esta este lomito también iría con este y aquí en esta parte sí que le tenemos que dejar una solapa vale ahora lo voy a ir mostrando pero esta solapa es para la portada de cuando abrimos nuestra estructura pues para la portada de esta parte y de esta parte para que se sujete por eso a ambos les dejamos una solapa ahora que nos quedaría pues forrar la solapa interior y esta otra solapa interior que a la vez son las portadas pues eso de la de la estructura cuando la abrimos y una de ellas la voy a forrar con la muñequita con esta ilustración veis me he marcado por aquí con un lápiz a que en qué posición tengo que poner mi cartón de 20 centímetros por 14 estos son los de 20 x 14 estos tienen un centímetro menos porque a la hora de cerrar para que no nos choquen en el lomo hay que dejar un poquito de espacio para que podamos cerrar bien nuestra estructura entonces bueno pues como os digo así el trasluz como siempre pues podemos poner ahora mismo no sé si se verá bien bueno pues lo ponemos así y señalamos donde queremos poner nuestra muñequita el espacio que queremos dejar a un lado a otro arriba y abajo para luego a la hora de pegarlo como veis todos estos papeles son de a una sola cara excepto este que era de los papeles un poquito así más especiales de la colección pues como os digo esta cara interior iría con esta muñequita y para la otra cara voy a utilizar el de doble cara veis de las florecitas como ya he puesto esta ilustración aquí bueno pues no la voy a repetir ahora mismo por el por el álbum otra vez y como me interesa bastante más utilizar esta cara ya sabéis que cuando los papeles son a doble cara tenemos que elegir cuál sacrificar y en esta ocasión creo que quedaría muy bien así así que bueno estas como os digo van independientes no les tenemos que dejar ninguna solapita nada más que forrarlas por los cuatro lados ¡Gracias! 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 Y por aquí las otras dos piezas últimas que nos quedaban por forrar, que se forraban, bueno pues normales sin dejarle ninguna solapita, así que ahora vamos a hacer el montaje de todas las piezas, por aquí está esta parte, por aquí está otra y esta parte, que es la que iría aquí. Vamos a comenzar, dejamos estas simples apartadas, por este lado que hemos dejado la solapa, si tener direccionalidad vuestros papeles, tener también en cuenta como tenéis que posicionar las piezas de cartón, no os vaya luego a quedar boca abajo, veis, pues este lo tengo que poner por aquí, pues echamos pegamento, primero marcamos bien el final del cartón y pues nada, unimos las piezas. ¡Gracias! 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 Bueno, pues cuando veamos que está sequita, vamos a empezar a darle forma para que veáis un poquito como va, aunque hasta que no formemos toda la parte interior, pero esto vendría una cosita así, esto por aquí. ¡Qué bonito queda la verdad que esta combinación, estos papeles son súper bonitos! Y a continuación os voy a decir las medidas que pongo para forrar el interior, para esta primera parte, la parte de la derecha, de la izquierda, he utilizado el de puntitos así de colores, a una sola cara, y bueno, como me mide 20 de alto, pues le he dejado como unos milímetros menos, y de ancho me mide 19 centímetros, entonces un poquito menos de 20 centímetros de alto para que nos quede aquí una rayita, que se nos vea un poquito el filo, y luego de largo, digo de ancho, pues que nos cubra un poquito más de este primer lomito fino. ¿Veis? Con una pieza como os digo así, tendríamos suficiente para la siguiente parte, pues tendríamos un trocito de la cartulina con la que hemos forrado esta parte de la solapa, y de alto igual, les damos a todos el mismo alto y de ancho unos 8 centímetros, ¿de acuerdo? Para que nos cubra el lomo este más grande de 4,4 centímetros y nos salga dos olitas a los lados. Y por último el de esta parte, con las mismas medidas que este, ¿vale? Un poquito menos de 20 centímetros de alto y 19 de ancho. Y por último, esta pieza de aquí, pues igual si nos mide 15 centímetros, le damos un poquito menos para que asomen los lados, y aquí le he dado como una altura de 17 centímetros, para que os hagáis una idea. Y hacemos lo mismo que hemos hecho para hacer el cartón, y así ya nos quedaría forradita. Este papel sí que es del blog pequeñitos, del blog pequeñito, vamos, porque quería que hiciese un poquito juego, y así como es el mismo estampado, pero en el patrón un poquito más pequeño, como os digo, bueno, pues podéis poner igualmente el papel que más conjuntos haga y que más os guste. Bueno, pues voy a pegar todas estas piezas y voy a continuar. Pues una vez que tenemos ya todo pegado, siempre os aconsejo que comencéis a pegar, echar pegamento en la parte del lomito y luego estirar el pegamento a un lado y a otro, hacia las solapas. De acuerdo, bueno, pues ahora nos quedaría así, hay que ir dándole forma a los lomitos, bien con la plegadera, para que no se nos quede pompas y se nos quede bien pegado. Vale, así y por esta parte. Bueno, pues así quedaría esta parte. Como os digo, señalamos bien los hendidos, siempre con la plegadera sin así, porque si la ponemos de punta rompemos el papel y es un fastidio, ¿vale? Más en posición horizontal que como intentándola clavar, porque además ahora mismo que está el pegamento tiernecito, diríamos, pues venga, pues ahora doblaría. ¿Veis que esta tapita no llega hasta el final? Porque si no nos chocaría con este lomo y lo mismo pasa con esta. Fijaos qué bonito hace, hace súper bonito. Y ahora por aquí, bueno, esto ya que vaya cogiendo ahora un poquito de formita, ¿veis que nos llega hasta el final para que no nos choque y podamos abrir con facilidad? Y ahora esta parte de aquí, vamos a pegarla y a doblarla bien, que sería lo que va a ser nuestro cierre. Y por aquí quedaría así, así, así. La verdad es que queda monísimo, monísimo. Entonces abriríamos así, así, por un lado tendríamos esta parte y esta. Aquí la vamos a cubrir con páginas, así que ahí todavía no nos hace falta poner nada. Por aquí comenzaríamos con la estructura interior de la parte izquierda, la estructura de las páginas. Vale, vamos a necesitar, como para hacer las ventanitas que guardan esta estructura, dos piezas de cartulina que nos midan 15 centímetros y medio por 19 centímetros con 7, que es la altura que yo le estoy dando. Si le estáis dando en verde 19,7, 19,5, pues a todas las páginas le tendréis que dar esa altura, ¿vale? La mía es de 15,5 por 19,7 centímetros. ¿Y qué hacemos? Hacemos un hendido o un pliegue a un centímetro y luego a dos centímetros y medio. Vale, entonces nos quedará un centímetro por aquí y por aquí nos quedará un lomito de un centímetro y medio. Pues como tenemos que hacer dos piezas, al hacer los pliegues, una la vamos a pegar en la parte derecha y otra en la parte izquierda de esta última cartulina. Aquí al final podéis ponerle papel decorado o cartulina. Como es la última tampoco pasa nada. Yo como la voy a decorar todas las cartulinas dejándole un marquito al papel decorado, pues bueno, la última porque haga juego, pero en realidad puede quedar bastante bien de las dos maneras. Así que bueno, esta pieza a mí me mide 14 centímetros por 19,7 centímetros, que como sabéis es el alto que le estoy dando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues echar pegamento. En esta zona de por aquí, en la pestañita que hemos hecho de un centímetro. Vale, y lo pegamos por aquí detrás de la cartulina. Solo por esa pestaña. Vale, que se quede bien recta. Damos con la plegadera. Y por el otro lado hacemos lo mismo. Echamos pegamento por la parte de dentro. Y pegamos por el otro lado. Igual le damos con la plegadera. Y ahora ya tendríamos esta estructura. Así, pues ahora echamos pegamento por toda esta zona y lo pegamos aquí, entre este lomito más estrecho y el lomo más grande, pero que tienda un poquito a la izquierda en esta ocasión. Luego tenderá a la derecha. ¿Por qué? Porque como el lomo este, la portadita esta la hemos dejado más pequeña que la de abajo, no llega hasta la doblez del lomo, pues para que se vea por dentro, ¿no? Todas las páginas. Así que nos quedaría pegar ahora mismo esta estructura aquí en el fondo. Vale, pues cuando ya tiene suficiente pegamento, como os digo, pegamos. A mí me mide lo mismo que el papel que he puesto por aquí dentro. Entonces no me sobra ni por arriba ni por abajo. ¿Veis? Lo cuadro por arriba y por abajo. Así. Así nos tiene que quedar. Y ahora abrimos. Bueno, vamos a darle bien con la plegadera, como siempre, para que se haciera bien el pegamento. Y ahora continuamos con las siguientes páginas. Venga. Ahora necesitamos una pieza de cartulina que nos mida 26 centímetros por 19,7 centímetros. Hacemos un pliegue y hacemos los pliegues, estaba mirándolo porque dudaba, pero no. Hacemos los pliegues a 13 centímetros y a 14 centímetros. Con lo cual nos queda aquí, como veis, una separación de un centímetro. Esto nos debe de medir 13 centímetros y esta parte nos tiene que medir 12 centímetros. Y doblamos bien por este lomito, lo doblamos bien por este otro lomito. Y echamos pegamento, como veis, en esa solapa que hemos hecho, bueno, en esta parte que hemos dejado, pero para que sea a modo solapa, que no quede así recto el lomo, sino aplastado. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte nos quedaría la de 13 centímetros, echaríamos pegamento por el centímetro que hemos generado nosotros, y por aquí se quedaría el de 12 centímetros. Y esto, cuando tenga pegamento y tengamos el papel decorado aquí abajo, pues lo pegamos encima, ¿vale? Casi en el filo, pero que no dé con el lomo este que le hemos puesto aquí, ¿vale? Así un poquito. Así que, bueno, hasta que no tengamos el papel, ya como os digo, decorado aquí, echamos pegamento y lo pegamos. Luego, la siguiente pieza va a medir 25 centímetros por 19,7. Y vamos a hacer un pliegue a 12 centímetros y medio y a 13 centímetros y medio, para hacer la misma manera que antes, para darle forma a ese lomo, pero dejarlo plegado, echar pegamento por aquí, dejarlo así aplastado, y al dejarlo aplastado, estas dos partes nos medirán lo mismo, así. Pues, por este filito donde tenemos que echar pegamento, abrimos esta solapa anterior, ¿vale? La que nos medía 13 centímetros, y cuando hayamos puesto en esta parte que nos mide 13 centímetros, le ponemos encima en la esquinita esta solapa solamente por el lomo, ¿vale? Entonces, se nos abriría esta parte así, así, como por aquí quedaría fijo por el lomo, nos daría capacidad para abrir por aquí, cerraríamos, cerraríamos, y esto es lo que iría en el centro de las dos puertecitas, estas, las dos ventanitas, y en esta parte, en la parte derecha de esta ventana, le vamos a poner una pieza así alargada de cartulina. Esta pieza nos va a medir 28 centímetros por 12 centímetros, y a esta pieza le vamos a hacer un pliegue a 11 centímetros y a 12 centímetros, y vamos a hacer lo mismo que antes, darle forma a ese pliegue que hemos hecho, para que luego al pasar las páginas puedan girar bien, y lo vamos a pegar por esta parte de aquí, simplemente echamos pegamento por toda esta zona, y cuando tengamos el papel decorado de esta parte interior, lo pegamos por aquí, por lo tanto aquí hacemos esta solapita, que abriríamos así, aquí, y aquí nos quedaría el fondo del papel decorado. Bueno, pues ya estaría toda esta primera estructura, ya sabéis que no podemos pegar lo que va encima, si queremos decorar justamente la parte de abajo, esto cerraría así, y así. Ahora falta elegir los papeles y hacer una poquita de decoración, y voy a deciros las medidas de esta otra parte. En la siguiente parte vamos a necesitar una pieza de cartulina para el fondo, igual que la de esta parte, que nos mida 14 centímetros por 19,7 centímetros, y esta va a ir aquí al fondo, os digo lo mismo, que ahora tienda hacia la derecha, para que nos quede aquí el mismo margen en una parte y en otra, y podéis ponerle esta cartulina o ya directamente papel decorado. Bueno, y ahora vamos con 6 piezas de cartulina, que nos van a medir. 21 centímetros y medio por 19 centímetros con 7 de alto, 21,5 centímetros de ancho por 19,7 de alto, y plegamos, bueno en esta ocasión cogería así, y plegamos a 8 centímetros, veis el pliegue por aquí, vale, como ahora mismo son blancas, pues lo único que tiene que haber es aquí, 8 centímetros, y ya doblamos. Y veis que aquí nos falta toda esta parte, este cachito. Bueno, pues como vamos a hacer 6 piezas iguales, ahora os voy a decir cómo pegarlas, para generar un bolsillo y las páginas. Cuando ya tenemos las 6 piezas iguales y dobladas, por el pliegue que le hemos hecho a 8 centímetros, la posición de irlas colocando va a ser la siguiente, esta con el pliegue en esta parte, por aquí detrás vamos a echar pegamento por arriba, por el lateral que está cerrado, y por aquí abajo, y lo vamos a pegar en la siguiente cartulina, como os digo las 6 son iguales y dobladas igual, pero esta, en vez de estar el pliegue, pues así, colocado igual, lo giramos para poder pegar esta cartulina encima de esta, y aquí ya generamos un bolsillo. La siguiente, pues hacemos lo mismo, echamos pegamento por arriba, por el lateral que está cerrado, y por abajo, y lo pegamos en la siguiente cartulina. Veis que cada vez el pliegue de los 8 centímetros va hacia un lado, por lo tanto aquí lo pegaríamos también, y generamos otro bolsillito, y la siguiente página, esta, la pegaríamos por aquí, la siguiente, por aquí, la siguiente en este otro lado, y por último, este bolsillito lo pegaríamos en esta cartulina, al igual, echando pegamento en la parte de arriba, en la pliegue donde va cerrado, y en la parte de abajo, y ya se quedaría todo esto unido, y pudimos ir pasando las páginas, y cada página queda también con su bolsillo. No lo pegamos, hasta que no tengamos los papeles decorados pegados. ¿Vale? Aquí en este caso tendríamos el papel decorado, ya pegaríamos este bolsillo, decoramos esta parte del bolsillo, esta, bueno, o lo dejamos en blanco, ya según la composición que vayamos haciendo, y así iríamos rellenando todas las páginas, una vez que lo tuviésemos decorado, lo pegamos, si es en la otra parte, pues lo mismo, si es en esta parte, pues cuando tengamos esta zona decorada, es cuando tenemos que poner el bolsillito aquí. ¿De acuerdo? Pues, ¿vale? Pues entonces, vemos que la colocación es, primera página así, segunda página así, tercera página, uy, que no puedo cogerla, vaya, así, y la siguiente página así, la siguiente así, esta otra así, y esta ya pegada, ¿vale? Una vez que tengamos los papeles, lo vamos pegando, y ya lo pegaríamos en esta parte, hacia la derecha, y encima de esta primera página, vamos a ponerle una cascada, con su cierre de imán, para ello vamos a preparar, cinco cartulinas, que nos midan, 12 centímetros, por 11 centímetros de alto, y en los 11 centímetros, hacemos un pliegue arriba, de un centímetro, doblamos, por lo tanto, aquí nos quedaría 10, por 12, porque aquí tenemos la pestañita, de los 11, para doblarla, cuando tengamos el papel decorado, de esta primera página, ponemos la primera, cartulina, pegada por su pestaña, a continuación, de esa pestaña, la siguiente, como siempre hacemos así, las cascadas, de esta manera, que es muy fácil, y quedan muy bien, porque luego se abren, se cierran perfectamente, veis, a continuación, de cada terminación, de cada una de ellas, pues ponemos la siguiente, por lo tanto, nos va a ir asomando, cada vez un poquito más, en cascada, de acuerdo, son 5 en total, irían pegadas, una cosita así, y antes de pegar, por lo menos, la primera y la segunda, tenemos que poner, un lacito aquí detrás, con cinta de doble cara, y un poquito pegamento, y luego ya ir poniendo, las pestañitas estas, de la cascada, para poder sacar, la cinta, por aquí delante, y poner aquí, un imán, un brochecito, a la cinta, que tenga el imán, por esta parte, que quitamos la cinta, y aquí, antes de pegar, el papel decorado, aquí ponemos otro imán, ponemos un imán, ponemos el papel decorado, aquí, lo que nos ocupe la cascada, la ponemos en esta posición, hacia arriba, para que nos quede espacio aquí, a poner el brochecito de la cinta, y el imán, de acuerdo, yo tengo estos imanes, que veis aquí, que la verdad que son finitos, pero bastante, bastante potentes, bueno, no sé, uy, ha salido de disparar, vale, pues aquí los tengo, veis que son súper finitos, pero que, bueno, tienen una fuerza, impresionante, impresionante, por eso, uso estos, que ocupan muy poquito espacio, entre los papeles, y tienen la fuerza suficiente, pues para hacer los cierres, venga, pues voy a continuar ahora, cortando todos los papeles, combinándolos, y ya pegando todas las estructuras, así que, luego ya me quedaría, mostraros las decoraciones, y si hacemos aquí, en estos lados, unos bolsillitos, así, con un poquito, en forma, así, diagonal, para los bolsillos interiores, lo que he hecho es coger, dos piezas, de papel, que me midan, 13 centímetros, por unos 10 centímetros, de alto, creo que eran unos 10 centímetros, sí, 10 centímetros, y lo que voy a hacer, es poner, este de puntitos, en esta parte, así, y este otro, en esta otra parte, para que haga contraste, así, las dos partes, que como se abre tanto, veis, así, que haga juego, y contraste a la vez, y solamente tendríamos, que echar pegamento, en L, por esta zona de aquí, y por la parte de abajo, para que nos quede, toda esta parte libre, para poder meter aquí algo, por aquí ya tengo terminado, el albumcito, con todas las decoraciones, los papeles puestos, todos los detallitos, bueno, ya sabéis, como os digo siempre, que los álbumes, cogen vida, cuando se les pone fotos, os explico un poquito, para la portada, he usado este troquel, de alúa, este de óvalo, y le he puesto, el interior, con la carpeta embosada, de la colección, de las florecitas, y la verdad, es que es una pasada, de carpeta de embos, me encanta, me gusta muchísimo, y este troquel, lo que he hecho es, troquelarlo, en goma eva, para que se me quedase, toda la pieza junta, y endurecerlo, por detrás, con un poquito, de pegamento, y ya ponerle arriba, la cartulina blanca, tanto del marquito, como del embosado, de las florecitas, porque este troquel, está más recomendado, para ponerlo siempre, sobre plano, pero como quería hacer, este medalloncito, y colgarle, estas bolitas, estas bolitas, son hechas a mano, con hilitos, de estos, de algodón, con hilos, que tengáis de bordar, de diferentes colores, si no sabéis, como hacerlas, aunque hay infinidad, de maneras de hacerlas, os dejo por aquí, linkado, un vídeo, donde hice un marca páginas, donde os enseño, de hacer una manera, muy rápida, y muy fácil, este tipo de bolitas, y bueno, pues, así quedaría, este albúncito, por esta parte, ya habéis visto, los lomitos, la trasera, y como cierre, le he puesto, un velcro, estos velcros, blancos, son estupendos, porque agarran muchísimo, y no se despegan, para nada, simplemente, con el pegamento, que traen, no le echáis pegamento, porque si no, lo repelen, y se os puede arrancar, y se os estropea el papel, así no hay ningún problema, bueno, pues entonces, abriríamos así, y aquí, en esta parte, lo que he hecho, es ponerle, unos enamels, de la colección, y bueno, pues un pequeño titulito, con unos hilos, bajo los títulos, y voy a ver, esta primera parte, aquí, bueno, en los bolsillos, lo que he hecho, es meterle, tarjetones grandes, tanto para, abrir, como tarjetones, así sueltos, y con este tirador, que son de la, de la troqueladora, de Alúa, esta que sacó, no hace mucho, de su colección, y bueno, la verdad, es que está fantástico, para hacer, estos tiradores, o agarradores, de las tarjetitas, y aquí, igual, he utilizado, los die cuts, de la colección, tanto para los titulitos, como las florecitas, y como os digo, los enamels, por aquí, igual, con el hilito, le he puesto, en algunos die cuts, también relieves, para que, bueno, pues haya diferentes superficies, y así como, aquí le he puesto, este tirador, también de los die cuts, todos los adornitos, son de la colección, y aquí, podéis ir viendo, la combinación, de papeles, que, que he utilizado yo, por aquí, este es una monada, y aquí, un poco de contraste, con el blanco y negro, para que también, resalte, pues una fotografía, o si la vamos a poner, justo, en blanco y negro, luego abriríamos, esta parte, y bueno, como la niña, así en la bicicleta, por esta otra parte, los gatitos, con, con Alice, con Celia Alice, en buena compañía, bueno, pues eso, los titulitos, aquí para ponerlo a mano, o para sellarlo, y aquí, con los marquitos libres, para poner, una fotito, debajo, y ya cerraríamos, por aquí, cerraríamos así, así, y esta parte, y ahora iríamos, a esta otra, abrimos así, aquí igual, otra tarjetita, con su tirador, aquí le puse, finalmente, un imáncito, y debajo, para adornarlo, porque se me olvidó, ponerlo debajo del papel, entonces tuve que hacer, aquí otro adornito, para que se me sujetase, y ya bueno, pues igual, empezamos a abrir, las, partes de la cascada, así, así, y al final, también le he puesto, otro marquito, por esta otra parte, he utilizado, las rosas, y en cada bolsillito, esto es una pegatina, Puffy, también de la colección, he estampado, en una tarjetita, esta forma de tarjeta, con el cosidito, también son, son de Aluat, de la colección Panda, y con la grapadora, de grapas, que tiene, de color negro, mirad, esta de aquí, bueno, pues creo, que queda, ideal, para ponerle, este tipo de cintitas, y bueno, pues luego darle color, o ponerle, algún mensajito, y por aquí, igual, más tarjetones, para poner fotos, para escribir, journaling, esta sería, la siguiente paginita, este sería, el sellito, la verdad, es que son tan lindos, y tan preciosos, estos sellos, me encantan, por aquí, la de las tacitas, y aquí, otro tarjetón, con el papel, de las tacitas, la verdad, es que he utilizado, bastante papeles, de los de a una sola cara, casi todos, y luego, de doble cara, alguno, mirad, esta también, que mona es, y luego, por el otro lado, uy, no, me he saltado, por aquí, más rositas, este es el tac, que viene aquí, que es precioso, también, más tarjetones, el de la brujita, con otro tac, es una monada, más tarjetones, y la última página, con el sellito, también, a juego, como pintando, de rojo, no, las rosas, toda una fusión, entre Celia, y Alicia, en el país de las maravillas, bueno, pues yo creo, que no se me olvida, deciros nada, del albuncito, ya veis, que lo podéis adornar, con todos los daikas, simplemente, y los sellitos, de la colección, y la verdad, que tiene, pues bastante capacidad, y un juego, así, muy chulo, de estructuras, así que bueno, pues espero, que os haya gustado, y hayáis pasado, un buen ratito, viendo el tutorial, muchísimos besos, y nos vemos prontito, adiós, y nos vemos prontito, y nos vemos prontito, y nos vemos prontito,